Ryan García ha declarado que no asistirá a la pelea entre Saúl Canelo Álvarez y Edgar Berlanga programada para el 14 de septiembre en el T-Mobile Arena de Las Vegas. Según García, ya sabe quién ganará el combate y no siente la necesidad de presenciarlo en persona. Durante un Instagram Live, García expresó su apoyo a Canelo Álvarez afirmando, sé que Canelo va a ganar así que mi apoyo para Canelo. Añadió que no quiere faltar el respeto al boxeo ni a Canelo pero está convencido de que Álvarez saldrá victorioso. Ryan García dijo, ni siquiera voy a ir a la pelea de Canelo porque ya sé que va a ganar, con esto no le quiero faltar el respeto al boxeo o a Canelo, sabemos que Canelo va a ganar, creo que va a ganar por knockout entre el sexto y el noveno asalto. La pelea entre Álvarez y Berlanga es muy esperada, supuestamente ellos, ya que revivirá la histórica rivalidad entre México y Puerto Rico. Canelo, oriundo de Guadalajara, tiene un impresionante récord de 61 victorias, 39 de ellas ganadas por la vía del knockout, dos derrotas y dos empates. Por su parte, Berlanga, el reguetonero nacido en Brooklyn pero de ascendencia puertorriqueña, está invicto con 22 triunfos y 17 de ellos ganados por knockout. Esta pelea entre ambos ha sido objeto de críticas y burlas en la comunidad del boxeo, muchos la consideran un enfrentamiento desigual y predecible, al punto de que varias personalidades del boxeo han decidido no asistir. En lugar a eso, han optado por ver los combates de la UFC programados para esa misma noche, argumentando que allí sí se podrán ver peleas más competitivas y emocionantes. Esta percepción ha generado un debate sobre la calidad de los oponentes de Canelo y la dirección que está tomando su carrera. García, conocido por sus opiniones directas y a veces controvertidas, ha dejado claro que su predicción no es una falta de respeto, sino una evaluación basada en su conocimiento del boxeo y de los peleadores involucrados. Esta declaración, por supuesto, ha generado diversas reacciones en la comunidad del deporte, con algunos aficionados y expertos coincidiendo con su análisis, mientras que otros consideran que Berlanga podría dar la sorpresa. ¿Pero qué opinas tú sobre la predicción de Ryan García? ¿Crees que Canelo ganará tan fácilmente como él dice? Vaya qué manera de terminar su carrera. Es decir, ni los peleadores ni los fanáticos ven sus peleas como combates reales. Será hasta un próximo video.